hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré un easter egg que hace referencia a la película playrunner en fallout 4 para ver el easter egg lo único que tenemos que hacer es venir al hangar de contención de mass fusion y una vez aquí subir a su tejado lo que vamos a ver en el tejado es una copia exacta de lo que pasa en el final de playrunner en la película vemos una escena entre un replicante y un humano y aquí en fallout 4 es una escena entre un synth y un humano 2 2 1 2 1 2